La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde informan que otorgaron medidas cautelares de protección a favor de José Palé, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud, Palé se encuentra en situación de riesgo debido a que padece enfermedades crónicas graves. La nota de prensa aclara que la CIDH recibió información del Estado respecto de la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas. No obstante, más allá de manifestar la inexistencia de una situación de gravedad, no informó dónde estaría detenido José, tampoco presentó información sobre sus condiciones actuales de detención y salud. De forma tal que no resultó posible analizar si el alegato de la parte solicitante sobre la existencia de un grave riesgo en su contra ha quedado desvirtuado. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes en el contexto en el que tienen lugar, la Comisión considera que la información presentada demuestra a primera vista que José Palé se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que, primero, adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de José Palé. Segundo, asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. Tercero, tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de la libertad actuales, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad. Y cuarto, que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. José Palé fue detenido el pasado 9 de junio del año en curso. El Ministerio Público le otorgó 90 días de detención judicial para realizar las investigaciones necesarias, aunque a la fecha se desconocen los motivos de detención, su paradero y las condiciones en las que se encuentra. Luisa Centeno, Noticias 12.